No, escúchame, no me des más excusas. Estuve la semana pasada y me atendieron tal cual un par. Yo quiero hablar con el dueño, señor. Y más que el dueño, señor, inmediatamente. A ver, a ver, a ver, ¿qué escándalo es este? ¿Cómo qué escándalo es este? ¿Cómo qué escándalo es este? Se supone que ustedes tienen el mejor premio a la atención, ¿no? Y este boliche es un chiste, mi viejo. El chiste parece que es usted, oiga. Con esa facha de motoquero colérico. ¿Se puede saber de qué así lo te echaron a ti? ¡Perrito! ¡Qué botón! Mi gran amigo Muñoz, el guatón Muñoz, ex-guatón Muñoz. ¿Más pelado o sí? Ya de la época de cabros chicos que nosotros nos pasábamos jugando a la pelota y él nos hacía, nos atendía con los sándwiches. Y te lo comía y todo. Eres un gran amigo. Oye, estoy tentado con las perdices a la cazadora que me tenéis prometido. Estoy tentado, desde hace meses. ¿Pero lo trajiste? No, bueno, no he ido a cazar. La semana que viene, ya lo prometo. Sale una perdice para mi compadre, ¿ah? ¿Y la pamela? No, está ahí afuera. Muy bien estacionada. Tranquilita. Ya, yo voy a ir a ver las perdices personalmente porque yo soy el cliente más jodido que tengo. Y no voy yo a meter la mano. Y te creo, weón, te creo. Me habían dicho que era muy hermosa, pero jamás pensé que tanto. Hola. Hola. Perdona, perdona que llegaste ahora. Y lo que pasa es que tuvimos un taco ahí en la Plaza Italia. No puede pasar a cambiar. Vas a comer las perdices a la cazadora más deliciosas que te puedas imaginar en tu vida. Fresquita. Pato. Ven, Patito, ven. Trae este vino, Cabernet Sauvignon de 2008. No, no, no. Perdón. No, no, no. Lo que pasa es que hay una confusión. No, no te preocupes. Sí, sí. ¿Qué confusión? Es que yo estoy esperando a una persona. Sí, a mí, por favor. No, 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 no. No, una persona dentista. Que se llama rude, ¿verdad? Soy yo. Soy muy amigo de Tito. Encantado. Iba tan tranquila por la calle. Sin saber que vendrías tú. Con tu mirada.